Al inminente peligro se exponen los residentes en el sector Rivera de los Sánchez, cuando diariamente tienen que cruzar de un extremo a otro, por el puente a punto de colapsar. Como siete meses que el río vino, hizo todos los desastres. Y han prometido que ya están en eso, el presupuesto está, y que... Yo considero que tal vez de aquí a diciembre comienzan, que es así. ¿Qué ustedes esperan? He esperado un cumplimiento de ellos, que nos den el resultado. En numerosas ocasiones han hecho un llamado a las autoridades, tanto al gobernador civil y provincial de Duarte, Juan Antigua Javier, como al alcalde Alex Díaz, para que ofrezcan una solución y que a la fecha ha sido imposible. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.